¿Cómo se ha decidido no ganar? No es normal, no es parte de los derechos, no puede ser parte de la construcción de un sistema diferente en el que todas y todos nos respetamos, en el que nuestra diversidad es la riqueza más grande que tenemos. Todos somos distintos, todos somos diferentes, cada uno tiene su sentimiento, su pensamiento, su voz, su accionar y esta sociedad que es esa construcción armónica de desarrollo tiene que respetarnos de esa manera. Mirarnos a los ojos de frente, saber que a veces no compartimos el mismo pensamiento o la misma idea, pues podemos respetarnos, aceptarnos, podemos ser partísimos de la construcción de una sociedad de la paz, de la armonía. Esta generación que estamos asumiendo este reto es la nuestra, queridos chicos y chicas. Es de esta generación y a mí me encanta verles aquí en esta sala, José Mejía Lequerica, porque definitivamente es la construcción del poder popular, de decir que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no estamos por fuera de la construcción de la sociedad de nuestro país. No nos quedaremos callados, no más a la cruz, no más al mal rato, jamás aceptaremos eso como una normalidad. Tengan ustedes el agradecimiento de la Asamblea Nacional en su pleno por haber venido acá a entregarnos este manifiesto que nosotros lo socializaremos a los 137 asambleístas de esta asamblea y con ellos también a los medios de comunicación para que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador sepamos que habemos ciudadanas y ciudadanas exigiendo nuestros derechos.